Inventario 17BE-106 corresponde a un vehículo Fiat 500 modelo 2012 color blanco, presenta daño en la parte frontal Posible daño también en la suspensión delantera derecha Su fase delantera se encuentra suelta y rota, totalmente dañada, sus rejillas dañadas Alcanzamos a ver el faro de niebla del lado izquierdo, su refuerzo de fase ha dañado, el marco radiador totalmente doblado Radiador, condensador totalmente prensados, el cofre dañado, cuenta con el faro izquierdo, se encuentra roto Pasamos a la parte del motor, varios componentes del motor se encuentran prensados, posiblemente dañados Cuenta con su batería, su computadora, su caja de fusibles, el portafiltro se encuentra roto de la parte superior Depósitos del lado derecho dañados, varias líneas dobladas, la rejilla superior del lado derecho se encuentra rota La pared de fuego dañada, la pared de fuego dañada, lado derecho Descansamos a ver el marco radiador, el bastidor delantero derecho doblado, caja del amortiguador totalmente prensada Su larguero doblado, prensado Descansamos a ver la fascia Su faro izquierdo, su faro de niebla Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio tallado, su llanta es un 60% de vida El parabrisas totalmente deshecho La salpicadera descuadrada Espejo izquierdo completo, cuenta con su antena Pasamos al interior Vestiduras de piel El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original Las bolsas frontales activadas Bolsa de volante, bolsa de tablero Bolsa de las rodilleras del lado izquierdo, se encuentra también activada Su bolsa lateral izquierda Bolsa del asiento delantero izquierdo Activada Cuenta con sus tapetes Interior sucio Descansamos a ver el faldón Rallado, cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera Su fascia, presenta ligeros rayones Cuenta con las dos calaveras Tapa cajuela con sus emblemas Costado derecho Descansamos a ver el faldón Aparentemente en buenas condiciones Cuenta trasera, un 50% de vida El rin tallado Puerta delantera ligeramente doblada El espejo derecho incompleto Interior trasero Descansamos a ver las vestiduras No cuenta con accesorios en la cajuela El toldo interior del lado izquierdo se encuentra doblado Posiblemente dañado Descansamos a ver los otros faros de niebla Sueltos, posiblemente rotos Descansamos a ver las bolsas activadas Y parabrisas totalmente desecho Lado derecho La salpicadera totalmente prensada Su llenta delantera baja No se alcanza a ver dañada El rin tallado La salpicadera La salpicadera Gracias.